El Gobierno Municipal de San Agustín Tlaxiaca realiza una atenta y cordial invitación a todos los ciudadanos para que asistan al festival Viviendo Nuestras Tradiciones, Alma y Vida. Un evento lleno de cultura, tradición y alegría. Únete a las diferentes actividades para celebrar y mantener vivas las costumbres más queridas en estas fechas tan significativas en las que se recibe con cariño a nuestros seres queridos que han trascendido. El cartel de actividades iniciará a partir del 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre. Asiste con toda tu familia y disfruta de los tradicionales y coloridos altares de Día de Muertos, música y danzas tradicionales, exposiciones de arte y cultura y actividades para toda la familia. Este festival es una oportunidad única para honrar a nuestros seres queridos y fortalecer los lazos comunitarios con actividades que refuerzan los valores y fomentan la unidad. Se invita a instituciones educativas del municipio de San Agustín Tlaciaca y a la ciudadanía en general a participar en el concurso de altares, un evento que busca rescatar y honrar nuestras tradiciones. Podrán participar instituciones educativas del municipio de San Agustín Tlaciaca. La ciudadanía en general también puede participar ya sea individualmente o en grupo. Los altares deberán ser diseñados y construidos con materiales tradicionales y significativos. El tema del altar debe ser relacionado con las tradiciones y la cultura local. No te pierdas la oportunidad de mostrar tu creatividad y orgullo por nuestras tradiciones. Regístrate ahora y sé parte de este evento. Las inscripciones se realizarán en el Instituto de la Juventud, ubicado en el Centro de Desarrollo Comunitario. Para los niños y niñas, se les invita a participar en el concurso infantil de disfraces del festival Viviendo Nuestras Tradiciones, Alma y Vida. Este evento está diseñado para celebrar y honrar nuestras tradiciones con gran creatividad y entusiasmo. Se evaluará la originalidad, la innovación y la creatividad en el diseño del disfraz. Se verificará que el disfraz esté alineado con el tema de Día de Muertos. La explicación por escrito del disfraz debe ser clara y concisa y la presencia y expresión en el escenario serán cruciales durante la presentación. Las inscripciones se realizarán en las oficinas del Centro de Desarrollo Comunitario en el Área de Territorio Joven frente al DIF a partir del día de la publicación de la convocatoria. Además, se invita a los jóvenes del municipio de San Agustín Tlaciaca a participar en el concurso de disfraces del festival Viviendo Nuestras Tradiciones, Alma y Vida. Es el momento de mostrar tu creatividad y celebrar nuestras tradiciones de una manera única. Pueden participar jóvenes del municipio y sus comunidades desde los 13 y hasta los 20 años de edad. La temática deberá ser Día de Muertos, no Halloween y no máscaras. El disfraz debe ser hecho a mano, no comprado. Cada participante deberá presentar una breve explicación por escrito de no más de un párrafo. Presentar copia de la INE y CURP para su inscripción, misma que se realizará en las oficinas del Centro de Desarrollo Comunitario en el Área de Territorio Joven a partir del día de la publicación de la convocatoria. La Presidencia Municipal de San Agustín Tlaciaca invita a las mujeres tlaciacenses a participar en el concurso de pan de muerto dentro del marco del festival Viviendo Nuestras Tradiciones, Alma y Vida. El registro deberá ser previo al día del concurso. Completar su inscripción en Territorio Joven, ubicado en el edificio CDC frente al DIF Municipal, calle Niños Héroes, barrio Casa Grande, de lunes a viernes a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 25 de octubre. Participa en el concurso de carros alegóricos en el Festival de Día de Muertos de San Agustín Tlaciaca, viviendo Nuestras Tradiciones, Alma y Vida. Podrán participar instituciones educativas, grupos o equipos pertenecientes al municipio, así que no importa si eres un artista experimentado o un entusiasta de las tradiciones, todos pueden participar. No te pierdas la oportunidad de mostrar tu talento y creatividad, inscríbete ahora y sé parte de esta celebración. Finalmente, el Ayuntamiento de San Agustín Tlaciaca te invita a participar en el concurso de decoración de tumbas, con motivo de la celebración del Día de Muertos. Sé parte de este gran evento que honra nuestras tradiciones. Para participar, consulta los requisitos del concurso. La documentación deberá entregarse desde la publicación de esta convocatoria hasta el 25 de octubre en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario. Anímate a ser parte de esta celebración que envuelve nuestra cultura y tradiciones. No pierdas la oportunidad de mostrar tus habilidades y creatividad. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.